¡Ahí lo va, ahí lo va! ¡Mira! ¡Mira si aburro! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Salimos un poco eh! ¡Salimos! 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 ¡Fuerte Álvaro! ¡Fuerte! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Sacamos todos rápido! ¡No juguemos ahí! ¡Sacamos para arriba eh! ¡Gracias! ¡Auto, chubí! ¡Cantiago, dale! ¡Abrí la mano y ¡sácalo! ¡Abrí la mano y ¡sácalo! ¡Sácalo, chubí! ¡Salimos! ¡Ul! ¡Sácalo más, Juan, Juan, salí más, dale! ¡Abrí la cancha! ¡Chuqui, chuqui, ábrite de acá, chuqui! ¡Chuqui, ábrite de acá! ¡Salímos, salímos, salímoslo! No lo dejes jugar No lo dejes jugar Dale, dale, seguimos Que no te pases Que no te pases Cada uno abrimos Chucky Que no te pase Abre el 6 1 Te mete la pata Es plancha